¡Atención! El siguiente programa utiliza hipervínculos. Prepare su lector de QR, encuadre la cámara del teléfono con los códigos que ve en pantalla y acceda a más información a través de Internet. ¡Muchas gracias! Las estrategias y los materiales en la construcción están cambiando, están cambiando la forma de hacer las casas y lo que se busca es que esas casas tengan menos impacto ambiental. Queríamos arrancar con qué era la construcción natural, cuál es el concepto de la construcción natural. Bien, mira, la construcción natural en realidad está muy vinculada a lo que es la bioconstrucción y tiene que ver con la utilización de materiales, mano de obra, recursos en general para producir arquitectura y que esa arquitectura tenga el menor impacto posible en el medio ambiente. ¿Fueron cambiando los materiales para que tengan menos impacto? En realidad, el impacto que producen los materiales naturales, que son los materiales antiguos, esas tecnologías son las mismas, hoy se están revalorizando, se están viendo otros criterios, la manera de vivir es diferente y nuestras exigencias de confort también son diferentes. Sin embargo, los materiales naturales cumplen exactamente con las cuestiones que nosotros necesitamos como seres humanos. ¿Cuáles serían esos materiales que entran en la categoría de los antiguos? La tierra cruda es el fundamental y luego la madera, hay otra cantidad de recursos, la piedra, por supuesto. Pero hay muchas tecnologías vinculadas a esto, es decir, cuando yo digo tierra cruda, uno se imagina una casita de barro más o menos. Hay varias tecnologías dentro de lo que es la tierra cruda, puede ser adobes, como pueden ser quinchas, como pueden ser tierra apisonada, una variedad de técnicas que contienen en el fondo el mismo material usado de diversas maneras para generar distintas alternativas. En todos los casos lo que se está buscando es que sea una arquitectura, no solamente que tenga un bajo impacto ambiental, es decir, que tenga un vínculo con el entorno donde se ha construido muy adecuado, sino que fundamentalmente tenga que ver con una mejor relación de los usuarios con esa vivienda, el confort adecuado para los habitantes de esa casa. Hablamos un poco del diseño bioclimático, entra en estas categorías, ¿en qué consiste? ¿para qué sirve? Bien, el diseño bioclimático tiene que ver con que toda construcción debe estar vinculada con el clima de la región, con el lugar. Condiciones tales como el asoleamiento, que uno pretende decir, bueno, tengo una ventana, sería ideal que además de tener una buena vista, esté bien orientada al sol, me refiero, como para que tengamos menos necesidad de recurso energético para poder calefaccionar esa vivienda, entre otras cosas. La orientación entonces es uno de los primeros aportes de la arquitectura bioclimática, pero también la condición de vientos, la condición de humedad relativa del ambiente, hay la topografía del lugar, la vegetación que existe en el mismo, una cantidad de situaciones que permiten que un buen emplazamiento de la vivienda gestione una buena calidad ambiente dentro de la misma. ¿La idea es poder incorporar cada vez más energía renovable en las casas? Exactamente. Y no depender tanto de la energía tradicional. Eso tiene que ver con la arquitectura sustentable, es decir, cómo sostener una vivienda a lo largo del tiempo, que su vida útil es prolongada y no solamente en función de los propios materiales, los recursos y las características que tiene la cáscara, la construcción, los distintos componentes, sino energéticamente. ¿Cuánto me vinculo con el medio o no? Si yo puedo tratar mis efluentes, las aguas negras y las aguas grises, no requiero del sistema de red local, por ejemplo. Si yo puedo generar energía térmica a través de un colector plano, células fotovoltaicas, o una cantidad de dispositivos, energía eólica, yo puedo suprimir o minimizar la incorporación de mi vivienda a la red. Lo que pasa dentro de la casa es una situación bastante particular. ¿Qué hay que cuidar más? ¿El agua? ¿El gas? ¿Cómo se hace? Yo te diría que hay que cuidar todo. Entonces, en términos de lo que a mí me parece que debería ser sustentable. No hay una fórmula o una receta. Cuando hablábamos, a lo mejor, del caso del precalentamiento, que tenía que ver con los colectores planos, yo ahí estoy usando un insumo que es gratuito, que es el sol. En ese caso, yo precaliento una cantidad de agua que se acumula en una especie de termotanque y luego ingresa a la vivienda a través de la cañería convencional y va al calefón o al termotanque, a lo que tengas, y está precalentando, con lo cual el termotanque va a usar menos temperatura, menos gas, para elevar la temperatura de esa agua. Ahora, si yo tengo que calentar una olla con agua en la cocina o utilizar agua de la canilla caliente precalentada, en realidad ahí me tendría que poner a evaluar cuál de los dos artefactos consume más gas, si el calefón o la cocina. Y en términos están bastante parejos. Si no, uno tendría que estar haciendo cuentas todo el tiempo. Cuentas de todo el tiempo, como si hiciera una dieta. Pero no, en realidad son bastante equivalentes. Es decir, no dejar hornallas encendidas si no se están utilizando, tener los quemadores adecuados para cada olla, eso parece una tontería, una obviedad, pero sí tiene que ver con el consumo energético. ¿Qué rol juega la parte visual, la estética que tiene la arquitectura en todo esto? Mirá, con la arquitectura natural se puede hacer cualquier estética. Es decir, hay una de las cuestiones que nosotros como grupo queremos también o venimos trabajando en desmitificar es que la arquitectura en barro, la arquitectura en tierra es el rancho o es una situación precaria. Hay edificios, hasta edificios públicos en otros países hechos en arquitectura en tierra con una estética moderna contemporánea perfectamente compatible con los valores estéticos del día de hoy. Pero en definitiva también el arquitecto debe responder al usuario, al cliente que tiene. Y en ese juego de ida y vuelta de creación de ese objeto de arquitectura que se hace con las dos partes, ahí surge la estética que va a hacer falta para esta vivienda y que el material, ninguno de estos materiales, inhibe de hacer alguna forma en particular. ¿El arquitecto hoy cambió un poco el perfil? ¿Tiene que ser un arquitecto con mucho más conocimiento tecnológico? Tiene que ser un arquitecto que tenga ganas de pensar, que tenga ganas de insertarse en el medio, a tener desafíos, que tenga ganas de crear desde un punto de vista no cómodo, sino justamente proveyendo las soluciones que el cliente necesita. Y no descuidando el lugar, el momento histórico en el que estamos y qué responsabilidad tenemos frente a, por supuesto, la arquitectura, a nuestros clientes, sino al medio ambiente. Porque lo que estamos generando ahora es un impacto no solamente ahora, sino a futuro.